¿Qué voy a llamar? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, los vecinos! ¡Nérico, los vecinos! ¡Nérico, los vecinos! ¡Nérico, los vecinos! ¡Diezos, los vecinos! ¡Súper, los vecinos! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Venidos, los vecinos! ¡Este canción! ¡Con sus hijos en el pan! ¡Les dando un abrazo! ¡Bienvenidos, a los vecinos! ¡Venidos, los vecinos! ¡En los vecinos! ¡Este canción! ¡Es Luz, los vecinos! ¡Venidos, los vecinos! ¡Venidos! ¡No llenetas! ¡Suscríbete al canal! 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 pues vamos otra parte ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a tirar! ¡Mierda de la policía! ¡Mierda, pobre, 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 pobre! ¡Vamos! ¡Oye, Kelly! ¡Ahí hacía eso! ¡Bueno, venga, 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 venga! ¡Viva, viva, viva, venga, venga! ¡Viva, viva, venga! ¡Mierda, pobre, 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 pobre! ¡Mierda de la policía! ¡Mierda, pobre, pobre! ¡Incer dear, incer луч ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!